Mostró su indignación porque como su prefecta provincial no le toman en cuenta para participar de las actividades protocolares organizadas por el gobierno regional de San Martín. Al parecer existe una mala organización debido a que los documentos llegan a destiempo o simplemente no se entregan, por tal motivo que Lita Rodríguez hizo una invocación. A todos, sí, un poco tristes, por lo que en realidad no nos hacen de cuenta como autoridades, no sé, el personal del presidente regional, el señor Bogarín, o no sé cómo coordinarán ellos, nos llega la invitación, no creo que por cumplir en realidad, después de la hora. Bueno, que no se olviden que no solo Moyobamba y San Martín, San Martín es toda una región que está conformada por 10 provincias, si es que se les olvidó, ¿no? Por 10 provincias está conformada la región San Martín. Señor su prefecta, ¿usted fue invitada para el izamiento de banderas que se realizó como actividad protocolar en las ciudades de Trapoto? No, no fuimos invitados, yo vi por las redes sociales, más no tuvimos conocimiento pues oficial, ¿no? Este, de un documento que nos invite, ¿no? ¿Nunca le llegó el documento de invitación? Nunca nos llegó, lo que sí nos llegó un documento que lo tomo así como una, y fue una burla, ¿no? A supuestamente a poner la primera piedra del proyecto pues sobre la seguridad ciudadana, que nos citaban pues a la plazuela de 9 de abril. Pero, ¿qué pasó? Que el mayor Espinosa que es de seguridad ciudadana acá desconocía, también el alcalde, ¿no? Nos envían después de hora o no sé si, ¿cómo trabajarán? En realidad da mucho que pensar. En realidad es una burla para nosotros lo que nos hacen, que nos envían un documento, nos citan y cuando vamos no hay nada. ¿Y si usted se llama? Claro, yo me he ido, me he ido y llegué y no había nada y nadie sabía de eso, ¿no? Yo y otra persona, el consejero, el señor Roger, también estaba ahí, ¿no? Y para nosotros fue sorprendente que pues no había nada. Me comuniqué esa hora con el mayor Espinosa de seguridad ciudadana y él me dijo que desconocía, pues, ¿no? ¿Desconocía? ¿En todo momento de repente has recibido alguna llamada suspendiendo esta actividad? Nada, nada, nada. Simplemente ahí quedó y a lo que vi por las redes sociales, pues, que sí han hecho esa actividad. Pero en realidad, este, y desde acá invoco a que nos unamos, no hagamos el divisionismo, ¿no? A lo que es este Moyo Bamba y Tarapoto. ¿Por qué no nos invitan? ¿Por qué no nos invitan a toda la región? O acaso nosotros como autoridades, ya sea como la alcalde, como persona y más autoridades que estamos aquí en Tarapoto, estamos pintados. También estamos trabajando para el Estado, como todos ellos, ¿no? Y siempre en bien de nuestra, pues, región y nuestra provincia. Pero quedamos a entender así, cuando ellos solo hacen su actividad y nosotros, ¿qué? Nosotros también, que no se olviden que somos sanmartinenses, ¿no? Resaltó que ella tiene que representar al presidente de la República en los actos protocolares, así muchos no estén de acuerdo. Les guste o no, ahora estamos representando a nuestro presidente. Y así como ellos se creen unos gran profesionales, todos somos profesionales y tenemos la capacidad para desempeñar nuestra labor donde estamos, ¿no? Y bueno, y de ese modo, pues, participar en todas las actividades de nuestra región, que para eso estamos y para trabajar. ¿Qué vemos o qué hacemos ver o qué hacen ver en este tipo de acciones el presidente regional o su comitiva o no sé, o su equipo? ¿El gobierno de la Comisión? A la desorganización, ¿no? Que tienen, a que te envían un documento después de hora, lo hacen por cumplir, cuando vamos no hay nadie, en realidad es una burla. Pidió mayor organización en el gobierno regional de San Martín para que los documentos lleguen a las personas indicadas y con anticipación. Anticipación, todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos una agenda, no viene, pues, este, como dice, a última hora, ¿no? A última hora a disponer de nosotros, así como ellos tienen una agenda recargada, nosotros también, pero si nos envían con anticipación, uno se puede programar y poder asistir a esa reunión, ¿no? Coordinación se llama eso, ¿no? Coordinación, coordinación, y pues, este, si él no sabe, el presidente regional, pues, que lo vea con su personal o el secretario general, creo que firma un documento ahí que lo hace llegar después de hora, ¿no? Así que se organizen mejor y estamos aquí para sumar, no para causar divisionismo. Según documentos difundidos en redes sociales, se evidencia que invitaron autoridades provinciales de San Martín después de iniciada una actividad por el 116 aniversario de San Martín.